Primera oportunidad de gol, balón colocado en la yarda 9 Para los cachorros de Corotaro Primero de lado derecho, formación I Ahí van con el engaño de carrera Con el trabajo, estos parios sacadas Y se van a meter, va a ser Pazla Una notación de cachorros Aumentando el marcador, 13 puntos para el equipo de Querétaro Cero para Bursos, Capotzalco En jugada rota, el Cuneback Un par de tacladas, va a lanzar el pase Finalmente sigue y corre por el lado izquierdo Logra la notación para aumentar el marcador